El próximo domingo se realizarán en Costa Rica las elecciones generales en las que 25 candidatos compiten por la presidencia de la república. A una semana de la elección, más del 40% del electorado se encuentra indeciso. Y los favoritos para pasar a una segunda vuelta son el expresidente José María Figueres del Partido de Liberación Nacional, Lineth Saborío de la Unidad Social Cristiana y Fabricio Alvarado del Partido Nueva República. Entre los costarricenses que se preparan para votar hay un poco más de 42.000 nicaragüenses que se han nacionalizado como costarricenses. Katherine Estrada nos cuenta la historia de los votantes nicas en Costa Rica. Los nicaragüenses nacionalizados en Costa Rica se preparan para ejercer el derecho al voto en las próximas elecciones generales. Para elegir presidente en primera vuelta, hay que ordenar la casa y limpiarlo de la corrupción. Uno de los candidatos debe obtener el 40% de los votos. Los costarricenses también elegirán a los 57 diputados que integrarán la Asamblea Legislativa a partir de mayo próximo. El día de las elecciones es una fiesta democrática. De verdad es una fiesta linda porque uno llega y uno llega ahí y ve el montón de gente con sus banderas. Estoy muy emocionada porque imagínate, tengo 44 años y nunca he votado. Entonces para mí es algo nuevo. O sea, estoy muy emocionada. Paola, Castro y Rosa llevan más de 20 años viviendo en Costa Rica y forman parte de los 42.286 nicaragüenses que se han nacionalizado de acuerdo al padrón del Tribunal Supremo de Elecciones. Como cualquier otro ciudadano costarricense, expresan sus opiniones y cuentan sobre su participación en este proceso electoral. Castro y Paola votarán por los partidos tradicionales, ambos de centro-derecha. Siempre hemos ido de la unidad social cristiana, bueno, mariachis. Yo siempre he sido de ese partido y entonces a mí me ha gustado esa idea. Y ahora pues voy con esta señora Saborío que es de la unidad. Contento porque lo puedo expresar, lo puedo decir sin ninguna presión, sin ningún miedo a que me vengan a apedrar mi casa. Entonces, algo bonito. El partido que yo represento, con el que estoy ayudando, es con Liberación Nacional. Ese partido es que nos ha ayudado mucho también como a salir adelante. Es cuando hemos estado mejor. Yo creo que hasta los nicaragüenses es un partido que nos ha dejado trabajar tranquilos, trabajar en democracia. Rosa Rugama, en cambio, se decanta por una de las opciones nuevas. Yo me enfoco mucho por la candidata de esta, Lineth Saboría, ¿verdad? Pero, no sé, ahora como que me estoy inclinando más por este candidato, Rodrigo Chávez. Me gusta mucho su plan de gobierno. Según la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de Costa Rica, a la cabeza en intención de votos van los candidatos José María Figueres, de Liberación Nacional, Lineth Saborío, de la Unidad Social Cristiana, y Fabricio Alvarado, de Nueva República, con 15, 14 y 11 por ciento, respectivamente, de intención de votos. Pero, más de un 40 por ciento del electorado se encuentra indeciso. Los planes de gobierno de los principales partidos y candidatos abordan de forma escueta sus propuestas de políticas migratorias. Aunque todos reconocen la importancia de la población migrante y abogan por una migración regular y ordenada. No he escuchado de que vayan a tomar un tema específico así sobre la migración y es un tema de que sí deberían de tomarlo, porque usted sabe que Costa Rica es un país como de acopio, de que aquí vienen muchos, pero deberían de tomarlo, ¿sabe por qué? Porque la mano de obra nicaragüense aquí es un factor que impulsa la economía de Costa Rica. Eso no lo puede tapar nadie en este país. En Costa Rica, residen de manera regular al menos 350 mil nicaragüenses, pero solo el 12 por ciento de esta población está nacionalizada y no todos han decidido votar. Buena o mala, las decisiones del país los van a afectar. Entonces, de ahí sería bueno que vayan a ejercer ese derecho, porque de ahí la constitución política se los ha dado y creo que es una forma de agradecer al país, ¿verdad? Ya que tomaron la decisión de naturalizarse e ir a ejercerlo. Magdiel Galeano es un refugiado nicaragüense que forma parte del Parlamento Cívico de Estado Abierto en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Y desde ese espacio participa en la coordinación de la Observación Internacional de las Elecciones. Me quitaron la oportunidad en mi país, pero tengo esa oportunidad acá y me la han dado. O sea, he logrado tener y sigo luchando por la defensa de los derechos humanos y la defensa de las personas migrantes. Eso denota que soy incluido, que estoy ahí, que es un país democrático y que podemos recibir observaciones de otros países. Lastimosamente, Nicaragua no se permitió, ni siquiera los nacionales. Eso es muy emocionante poder participar y lograr hacerlo. Estamos en eso y sé que va a ser una experiencia más, que nos va a dar mejores herramientas para poder contribuir en un dado caso lleguemos a Nicaragua. Como ciudadanos binacionales, estos nicaragüenses comparan experiencias y valoran la importancia de participar en el ejercicio de la democracia y libertad. Yo sí tuve también la experiencia de votar en Nicaragua y es algo más bien como temático, algo hasta a veces miedo, porque hay una presión que jamás se va a comparar con aquí, con unas elecciones de acá. Tenemos que aprovechar ese derecho que vivimos en un país democrático, que podemos elegir, que nos pueden nosotros como nicaragüenses, nacionalizados, costarricenses, nos pueden tomar en cuenta para futuros miembros en un partido político y los motivo a que vayan a votar. Más de 3,5 millones de votantes, incluyendo los nicaragüenses con nacionalidad costarricense, podrán votar en las elecciones de este 6 de febrero. Todos los pronósticos indican que la presidencia se decidirá en segunda vuelta el 3 de abril, entre los dos aspirantes más votados este domingo. Más de 3,5 millones de votantes, incluyendo los nicaragüenses,